Hoy por hoy, el dólar de los Estados Unidos es la moneda global dominante. Esto lo que quiere decir es que es la divisa preferida por los bancos centrales para tener en sus reservas internacionales. Pero es que además también es la moneda preferida para realizar transacciones comerciales o operaciones financieras. A lo largo de este video vamos a comentar algunas señales que nos podrían estar diciendo que la hegemonía del dólar estaría llegando a su final. Vamos a comentar esto, pero también vamos a analizar sus potenciales implicaciones para la economía mundial. Por lo tanto, vamos a hablar de la historia del dólar, vamos a comentar cómo fue su ascenso hacia el poder y vamos a comentar cuáles son las potenciales variables clave que lo podrían conducir hacia su decadencia. Creo sinceramente que este video será muy, pero muy interesante, no solamente por el contexto que ahora mismo estamos viviendo, sino también por los diferentes movimientos en las fichas geopolíticas que algunos países ahora mismo están desarrollando. Probablemente con el objetivo principal, primero, de quitarle relevancia al dólar, y segundo, con el objetivo de abrirle espacio a otras monedas pertenecientes a potencias emergentes. Será interesante, así que comenzamos. Antes de iniciar, recuerda que este tipo de videos son muy difíciles de realizar por la gran cantidad de datos, de información y de análisis que requieren. De tu parte, lo único que pedimos es un buen me gusta que a ti no te cuesta nada, pero con el cual nos ayudarás muchísimo a crecer esta comunidad. En realidad, la historia del dólar comienza con la independencia de los Estados Unidos en el año de 1776, año en el cual deja de ser una colonia inglesa. Pero no sería así, no es el año de 1792, cuando el gobierno federal instituyó al dólar como la moneda oficial, o como la divisa de curso legal. La relevancia del dólar y su ascenso al poder estuvo a la par o estuvo íntimamente correlacionada con el ascenso de los Estados Unidos como una de las mayores potencias industriales del mundo. A medida que los Estados Unidos de América iban asumiendo un rol cada vez más importante dentro del comercio internacional, asimismo, iban aumentando el poder y la influencia del dólar. El único periodo de tiempo durante el cual el dólar puso en riesgo su valor fue durante la Guerra Civil Americana entre 1861 y 1865. Un periodo de tiempo en el cual cada uno de los bandos que estuvieron en el conflicto imprimió o acuñó su propia moneda para financiar la guerra. Y aquí el riesgo era la fragmentación de la divisa. Como al final de cuentas la Unión Americana se mantuvo, esto consolidó la influencia y el poder del dólar. A continuación vamos a comentar cuáles son desde nuestro punto de vista las tres variables clave que favorecieron el ascenso al poder del dólar de los Estados Unidos. Y la primera variable, creo una de las más importantes, es la solidez económica. Es bastante claro que el ascenso al poder de los Estados Unidos como una de las mayores potencias industriales del mundo favoreció enormemente el ascenso y la influencia del dólar, no solamente en el comercio internacional, sino también en las finanzas internacionales. Si a esta solidez económica le agregamos estabilidad económica, por ejemplo, en ese país, desde que finalizó la guerra de secesión en 1865, ese país no ha vivido ni un solo conflicto interno, lo cual permite la capitalización en los negocios y en las inversiones, ya que no se destruyen las infraestructuras, tal como ha ocurrido en muchos otros países del mundo, por ejemplo, en el continente europeo. Si a esta estabilidad económica le agregamos solidez en las instituciones, por ejemplo, la constitución de los Estados Unidos es una de las pocas constituciones que ha sufrido muy pocos cambios desde que fue redactada y hecha oficial. Estos pocos cambios en la constitución lo que quiere decir es que las reglas del juego en general se mantienen inalteradas. Por lo tanto, los contratos se respetan. Y en ese sentido, esto ha contribuido a construir la percepción de seguridad jurídica. Y no solamente seguridad jurídica, sino seguridad física y seguridad personal. Este país, los Estados Unidos, es uno de los pocos en los que durante casi 150 años no ha vivido en su territorio ni un solo conflicto. Sobre Estados Unidos no han caído bombas, como por ejemplo, si han caído por toneladas en el continente europeo y en muchas otras regiones. Y esto nos lleva al segundo punto que probablemente favoreció el auge del dólar como la principal divisa y son las dos guerras mundiales y los acuerdos de Bretton Woods. Los Estados Unidos de América tuvieron un papel trascendental en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Pero sobre todo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, muchas potencias occidentales comenzaron a acumular dólares porque comenzaron a percibir el dólar como un activo refugio. Dada la ubicación geográfica de los Estados Unidos, esto los situaba muy lejos de los enemigos, sobre todo los enemigos del eje Alemania, Italia y Japón, con la excepción de Hawái y la base de Pearl Harbor, que finalmente sí que fue atacada por Japón. Pero el territorio continental de los Estados Unidos estaba muy fuera del alcance de las balas enemigas. Esto fue lo que ayudó a construir esta percepción de activo refugio. Pero es que además, a medida que avanzaba la guerra, las principales potencias europeas enviaban todo su oro, el oro que hacía parte de sus reservas internacionales, hacia Four Knots en los Estados Unidos, precisamente por esta percepción de seguridad. Cuando la guerra iba ya finalizando, en el año de 1944, se llegó a los acuerdos de Bretton Woods, unos acuerdos que, entre otras cosas, permitieron el diseño del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Pero es que además, como parte final de estos acuerdos, el dólar se erigió como la divisa de reserva global, y a partir de ese momento, su valor iría anclado al oro. A este periodo de tiempo se le conoció como el patrón oro. Y el tercer punto tiene que ver con el dominio del comercio internacional. Sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era más o menos como China hoy en día, era la fábrica del mundo. Recordemos que sobre sol americano no caían las bombas, por lo tanto, ellos pudieron conservar todas sus infraestructuras y además ampliarlas con el objetivo de proveer de armas, de municiones y de todo tipo de materiales necesarios para la guerra. Pero cuando finalizó la guerra, todas estas capacidades económicas fueron utilizadas como una máquina exportadora. Lo que demostró los Estados Unidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial no fue solo su gran poder militar, sino su gran poder económico. Con su dinero se reconstruyó Europa a través del Plan Marshall, y con su dinero también se reconstruyó Japón. Y fue a partir de este momento que las grandes corporaciones norteamericanas comenzaron a asumir posiciones de liderazgo en todos los aspectos. Y este liderazgo en el comercio internacional se tradujo en que el dólar fuese ampliamente aceptado, no solamente por su solidez, sino también por su liquidez, mejorando de esta manera su posición como moneda de reserva global. Ya que es la divisa que con mayor frecuencia se utilizaba en las transacciones de comercio, entonces esto facilitaba su uso como vehículo de ahorro a través de las reservas internacionales de los bancos centrales. Y ahora llegamos al punto del colapso o de la caída del dólar. Vamos a comentar algunos factores clave que podrían influir en la caída o en la pérdida de la hegemonía del dólar. Pero antes de ir a más detalles, veamos este video. Yo toda noche me pergunto por qué que todos los países están obligados a hacer su comercio lastreado en el dólar. ¿Por qué no podemos hacer nuestro comercio lastreado en nuestra moeda? ¿Por qué no tenemos el compromiso de innovar? En estos momentos están ocurriendo varios movimientos, ya sea por razones ideológicas, políticas o económicas. Movimientos que buscan que el dólar pierda su hegemonía y en ese sentido abrirle espacio a otras monedas pertenecientes a potencias que van en ascenso, como lo pueden ser China o la India. Desde nuestro punto de vista, son cinco los factores clave que podrían provocar en algún momento la caída del dólar o por lo menos la pérdida de su actual relevancia. El primero de ellos es la deuda masiva. Y para que se entiende un poco mejor, vámonos a estos números. A través de esta imagen se puede observar que en el año de 1929 la deuda de los Estados Unidos era de más o menos 17 mil millones de dólares y equivalía a más o menos el 16% de la economía. Recordar que en 1929 comenzó el crash, no solamente para la bolsa, sino para la economía estadounidense y para la economía global. Para el año 2004 el tamaño de la deuda equivalía al 60% de la economía. Ese gran incremento, por lo menos en ese momento, era explicado por los costes de financiación de la guerra en Afganistán y en Irak. Para el año 2005 la relación deuda a PIB ya había aumentado hasta el 61%, derivado en este caso a los costes de la bancarrota y de la reconstrucción de los destrozos originados por el huracán Katrina. En 2008 la relación deuda a PIB era del 68%. Para el 2009 ya había aumentado al 82%. Este gran aumento se debió al coste fiscal del rescate, no solamente de la economía, sino también de las empresas y los bancos. Para el año 2010 la relación deuda a PIB ya subía hasta el 90%. Para el año 2020, cuando aparece el COVID y la economía es confinada, los costes de la pandemia hacen que la deuda sobre PIB suba hasta el 129%. Recordemos que en 1929 la relación deuda a PIB era del 16%, para el año 2020 era 129%, 2021 cae hasta el 124% y en el año 2022 era 123%. Observar cómo la deuda de los Estados Unidos se dispara a partir primero de la crisis económica comenzada en 1929 y después este mayor endeudamiento es reforzado por los costes de la guerra. Enviar personal, enviar equipamiento militar y enviar material desde los Estados Unidos hacia Europa y hacia el sudeste asiático. Después, la relación deuda a PIB cae hasta la década de los 70's porque fue un periodo de gran prosperidad económica. Pero a principios de los 70's el presidente Richard Nixon da por finalizado el periodo denominado como patrón oro. Recordemos que parte de los acuerdos de Bretton Woods no solamente implicaron que el dólar se convirtiese en la divisa de reserva global, sino que su valor iría anclado al precio del oro. Pues bien, Richard Nixon en 1971 dio por finalizado el patrón oro y a partir de ese momento ocurrieron dos cosas. La primera de ellas, la Reserva Federal podía imprimir todos los dólares que quisiera porque el valor del dólar ya no estaría anclado al precio del oro sino que se fundamentaba en la reputación y en la confianza sobre la economía de los Estados Unidos. Claro, con mayor emisión monetaria se financió un mayor endeudamiento del gobierno federal. Y es así como al momento de grabar este video la relación deuda a PIB es del 129% endeudamiento masivo. Como lo acabamos de ver, a partir del año 1971 se da por finalizado el patrón oro. Y esto lo que significó en la práctica es que la Reserva Federal podía imprimir todo el dinero que quisiera ya que esta nueva emisión monetaria no tenía que estar anclada a las tenencias de oro sino que estaba vinculada a la confianza y a la reputación de los Estados Unidos como la primera potencia económica mundial. Pero esta mayor impresión de dinero coincidió en el tiempo con el mayor endeudamiento del gobierno federal. Y esto nos lleva al segundo punto que es la pérdida de confianza en la moneda. Aspectos como la credibilidad son importantes para la aceptación de cualquier divisa en operaciones de intercambio comercial o en transacciones financieras. Y eventos, por ejemplo, eventos geopolíticos o la inestabilidad económica o la impresión masiva de dinero puede alterar o erosionar la confianza y la credibilidad en determinadas divisas. Y esta pérdida de confianza puede llegar hasta un punto en el cual los distintos países o los distintos actores de la economía busquen divisas alternativas para sus reservas internacionales y para sus transacciones. Y esto nos lleva al tercer punto y es la aparición de monedas de reserva alternativas. A medida que, por ejemplo, países como China e India van teniendo una mayor importancia económica, a la par, sus divisas nacionales van adquiriendo influencia en el comercio internacional y en las transacciones financieras. Y a medida que estas monedas se abren espacio, pues lógicamente el dólar estadounidense va perdiendo representación. Pero antes de continuar, veamos lo que dice el representante de exteriores de la Unión Europea. Pero China no es Rusia. China es un superpoder. Un superpoder que crece, que está presente en todas partes del mundo. Cuya influencia es considerable. Su peso político crece. Y su atractividad para muchos países del sur es negable. Por ejemplo, en ASEAN, China se ha convertido en el primer inversor. Nos ha desplazado. Parece como si China ya hubiera iniciado un proceso destinado a prever el impacto de posibles sanciones. Está empezando a hacer derisking. Mientras nosotros hablamos de eso, ellos ya lo están haciendo. Y esto es lo que nos lleva a noticias como las siguientes. Por ejemplo, un aliado de décadas de los Estados Unidos como lo es Arabia Saudita, ahora mismo se está pensando en realizar sus exportaciones petroleras denominadas en yuanes. Al dólar se le ha considerado el petrodólar porque casi todas las transacciones de comercio de petróleo se realizan en dólares estadounidenses. Y si tenemos en cuenta que las operaciones de comercio de petróleo representan más del 80% de todas las operaciones de comercio internacional, entonces esta noticia adquiere relevancia. También, por ejemplo, acuerdos entre China y Brasil para dejar al dólar estadounidense por fuera de sus transacciones comerciales. Y en ese sentido, por ejemplo, China está reduciendo sus tenencias de bonos estadounidenses que ahora mismo se sitúan en mínimos no vistos desde el año 2010. Más noticias en ese sentido, por ejemplo, el acuerdo entre Francia y China que acaban de realizar la primera transacción comercial con gas licuado denominado en yuanes chinos. No en euros ni en dólares, en yuanes. Y también China y la India están llegando a acuerdos para dejar al dólar estadounidense y también al euro por fuera de sus intercambios comerciales. Y aquí también hay que mencionar a Rusia que después de la guerra en Ucrania y las sanciones económicas que ha sufrido ha llegado a acuerdos con China para realizar todas sus exportaciones de gas y de petróleo denominadas en yuanes chinos. Aquí lo que ha hecho China es comprar gas y petróleo ruso con un gran descuento en el precio y revenderlo al resto del mundo a precios internacionales haciendo un buen negocio. Todo esto ocurre mientras los Estados Unidos de América se enfrasca en las discusiones acerca de aumentar el techo de la deuda que es lo que ahora mismo estamos viendo. Si no se llegase a un acuerdo por ejemplo los Estados Unidos entrarían en default. El techo de la deuda ahora mismo se puede observar a través de esta línea de color negro y el nivel de deuda actual es este gráfico de color amarillo. Cuando se supere si no se llega a un acuerdo los Estados Unidos no podrán tomar nueva deuda por lo cual entraría en default y sería un caos económico y esto aumentaría el nivel de desconfianza no solamente en la deuda estadounidense sino en el dólar como divisa de reserva global. En el cuarto punto tenemos la disrupción tecnológica con mención especial al Bitcoin y a las finanzas descentralizadas. Esto lo vamos a comentar en otro video dedicado especialmente a lo que se conoce como la agenda 2030. No tendrás nada y serás feliz. Esperen ese video porque será muy pero muy interesante pero una de las principales conclusiones de ese análisis es que la agenda 2030 representa un avance sobre la propiedad privada y sobre las libertades económicas dejando de lado por ejemplo el dinero físico y avanzando hacia dinero digital pero emitido por los principales bancos centrales del mundo. Si esto se logra se perdería toda la privacidad que nosotros podríamos tener ahora a través del dinero físico al realizar todo tipo de transacciones comerciales y operaciones financieras. Pero el hecho es que si el Bitcoin por ejemplo se llega a poder adoptar de manera masiva antes de que esto ocurra sería uno de los pocos refugios que tendríamos frente al avance del Estado sobre la propiedad privada y sobre las libertades económicas. El quinto punto tiene que ver con los cambios económicos ya mencionamos por ejemplo la mayor relevancia de países como la China o como la India que son potencias hegemónicas que son potencias en ascenso pero también podemos comentar a grupos económicos como por ejemplo los países pertenecientes al BRICS que son Brasil Rusia China la India y Sudáfrica y la intención que tiene este conjunto de países que el tamaño de sus economías ya supera al tamaño de las economías pertenecientes al G7 la intención de estos países de crear su propia divisa este sería un hecho muy pero muy relevante con todo lo que hemos dicho hasta el momento parecería que los Estados Unidos de América están a punto de la ruina y de la bancarrota por eso me gusta ir a los números y a los datos para que podamos sacar mejores conclusiones prestemos atención a la siguiente gráfica aquí se muestra las nuevas emisiones de bonos denominadas en dólares porque los países o las empresas emiten bonos o deuda en dólares porque probablemente emitiéndolas en dólares esta deuda se colocará mucho más fácil en los mercados internacionales observar que la deuda colocada en dólares está de color verde y no ha hecho sino crecer de color azul está la deuda denominada en euros y de color amarillo está la deuda denominada en yenes deuda emitida en yuanes por otros países o empresas de otros países no se observan de momento otro dato relevante es el siguiente aquí se pueden observar las operaciones de comercio internacional realizadas en distintas divisas de color amarillo datos para 2022 observar que el dólar es líder indiscutible en el comercio internacional después le sigue el euro el yen la libre esterlina y en el quinto lugar está el yuan chino pero muy lejos del tamaño de las transacciones que ahora mismo se realizan en dólares muy pero muy lejos y más de siempre es esta gráfica en la cual se puede observar que las reservas internacionales que el 59% casi el 60% de todas las reservas internacionales del mundo están denominadas en dólares en segundo lugar están las reservas denominadas en euros después en yenes libras esterlinas y en quinto lugar en yuanes aquí vemos la evolución de la composición de las reservas internacionales globales observar que sí que es cierto que el dólar ha pasado de ser más o menos más del 70% de estas reservas a lo que ahora es el 59% pero esto ocurrió tras la aparición del euro aparece el euro y esto le roba espacio al dólar y aquí después tenemos a los yenes y a las libras esterlinas y aquí a otras divisas estos son datos del Fondo Monetario Internacional en este otro gráfico de color amarillo ya empieza a aparecer el remín bichino muy pero muy pequeñito aquí se empieza a abrir espacio pero todavía su representación dentro de esta gráfica es insignificante pero es alcista y aquí lo que se observa es que más o menos el 60% de todas las reservas internacionales ahora mismo están denominadas en dólares el 88% del comercio de divisas es en dólares y el 60% del comercio internacional es en dólares el liderazgo del dólar ahora mismo es indiscutible como contrapartida está este gráfico que nos dice que se están vendiendo bonos chinos de manera generalizada el mercado no es comprador de bonos chinos sino que es vendedor de bonos chinos este gráfico nos dice lo mismo se están vendiendo bonos chinos de manera importante y para finalizar solo decir que lo que muchos ahora mismo hablan de la desdolarización de las finanzas globales y del comercio internacional esa desdolarización no está ocurriendo es lo que nos muestra esta gráfica muy bien hemos llegado al final de este video voy a despedirme pero después viene un video de Rey Dalio es decir no se vayan porque viene un video de Rey Dalio donde explica de manera concreta todo esto que está ocurriendo pero si este video hasta este momento te aporta valor déjanos un gran me gusta a ti no te cuesta nada pero nos ayudas muchísimo a crecer esta comunidad no producimos estos videos para que nadie nos vea sino para llegar a más gente aportando valor compártelo también en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho me despido y nos vemos en un próximo video no se vayan sigue Rey Dalio esto pues lo hampit sobre y diante el despline de la B total de la B. y el despline de la B. y el despline y el despline del balance de la B. como la quinta este tipo por la que se hacía al parecer que es dos cosas que están van para que primero de todos los pensiones el despline y el despline que estamos de estilo hablando de y y y y y y Also, there's the weaponization through sanctions of the dollar. In other words, the United States' greatest weapon to use, as distinct from its military weapon, is sanctions. And so sanctions mean you freeze other assets, you freeze assets. Those assets are the bonds. And so that happened with Russia, and there are threats of it with other countries, China, and so on. And there's kind of the thinking, well, if I hold the bonds, can that happen to me? And then why am I transacting in this other third currency? Rather than transacting directly. So, for example, the United States' share of world trade has declined, and China's share of world trade has increased to become greater. And so if two countries are trading, let's say Saudi Arabia is trading with China. Why do they go to the dollars in order to do that? No good reason to go to the dollars, and then they're worried about holding the dollars because they might get sanctioned. And so you see more of those transactions taking place in other currencies, and then the usefulness of the dollar as a storeholder of wealth changes. It's like, think about it in, you know, the most fundamental way. Everybody wants a medium of exchange and a storeholder of wealth. So, in other words, if everybody's using the dollar in world trade, then you want to save in dollars. Because you say, okay, now that's the thing I spend in, and I save in the dollars. But over time, as the share of world trade goes down, why aren't they denominating in who? Like, China has a larger share of world trade. Traditionally, the countries that have the world's reserve currency have the largest share of world trade and the largest share of world capital flows. And because the United States has declined, and also there's a worry about that, holding it because of sanctions. I mean, just imagine how the Chinese must feel about having a lot of money in treasury bonds. I would be worried that I would, like, be treated like Russia would be treated. It's not something I would want to hold as, you know, a safe asset. And other countries, like, who might feel that they can get sanctioned. And for all those reasons, they're less inclined. And for all those reasons, they're less inclined.